Santander aporta 823.620 sacos de café a la producción nacional, que alcanzó los 14.8 millones. Esto corresponde a 524.000 cargas de café pergamino seco, es decir, el 5.57% de lo que se genera en el país. Las condiciones mejoraron, indudablemente, en el último trimestre. Eso es innegable. Recordemos que antes del mes de septiembre, pues estaba la federación y los cafeteros apoyándose, esperando seguramente un apoyo importante del gobierno nacional, como efectivamente se brindó en su momento con un incentivo, porque pues los precios estaban por debajo de los 700.000 pesos la carga. Actualmente son 32.300 cafeteros en 75 de los 87 municipios y se cuenta con 551.300 hectáreas del grano. A pesar de que tuvieron un buen cierre de año, para los productores los costos de insumos y manos de obra siguen siendo elevados y traen dificultades. Los precios, en el caso del café, nos ayudaron a final de año a cerrar el año con un buen precio, pero pues sí se siguen teniendo inconvenientes con lo que tiene que ver con la parte de la compra de insumos, que siguen siendo costosos en Colombia. En 2019, Santander aumentó la participación en producción nacional, lo que ubica al departamento en el sexto puesto entre las 22 regiones donde se cultiva café.